Padre te pedimos que nos guíes a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo Señor Que traigas una revelación Señor a nuestra vida de tu poder y de tu amor Señor Sabemos Señor y creemos que no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca Señor Y una sola palabra que sea enviada tuya Señor traerá bendición a nuestras vidas Señor En el nombre de Jesús Señor nuestro corazón está dispuesto para oír tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Dicentrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor Mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado Y Jesús le dijo yo iré y le sanaré Diga conmigo yo iré y le sanaré Dice respondiendo el centurión dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace A lo oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían desiertos digo Que ni aun en Israel he hallado tanta fe Verso 13 dice entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste Te se ha hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora Ahora vamos a otra misma historia pero según lo vio Lucas El discípulo Lucas y está en Lucas 7 1 Dice así Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía Entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien este quería mucho Estaba enfermo y a punto de morir Cuando el centurión oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud Diciéndole es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión Envió a él a unos amigos diciéndole Señor no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo sanará Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va y al otro ven y viene Y a mis siervos hace esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló De él y volviendo se dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Y al regresar a casa los que le habían sido enviados Hallaron sano al siervo que había estado enfermo Y uniendo los dos historias del evangelio pues Vemos algo muy especial La vida de un centurión Un soldado Una autoridad del ejército romano Que como su nombre lo decía Tenía a su cargo una centuria de hombres Era un hombre de autoridad Pero no por ser policía O no por ser militar O no por pertenecer al ejército Pues estaba ajeno de tener en su corazón Y en su vida el anhelo de agradar a Dios En todo momento y en todo tiempo Dice que unos ancianos de los judíos Unos hombres sabios Unos hombres de respeto Vinieron a ver a Jesús Hemos visto en la historia Que en la casa donde habitaba Jesús Era en Capernaum Porque cuando la historia del El hombre que bajaron por el techo Cargado por cuatro personas Dice que llegaron a la casa Y Jesús estaba predicando Y se refiere a la casa de Jesús Capernaum, ciudad marítima Donde fue también profetizado Por los profetas que ahí van a suceder Cosas sobrenaturales Así como se ha profetizado en tu vida Y en mi vida Que sucederán cosas sobrenaturales De parte de Dios Cuantos creen Cuantos dicen amén Sabes que esta noche venimos Para tomar una porción De la palabra Meterle nuestro corazón Y que nuestra vida sea edificada Nuestra vida sea fortalecida Que sucedan milagros y señales Porque la palabra es verdad Y es vida Y esta palabra va a traer Es un refrigerio para tus huesos Que es un refrigerio para los huesos Cuando alguien se siente cansado Me da tristeza cuando la gente Le pregunto por qué no fuiste a la iglesia Por qué no fuiste a escuchar la palabra Estaba muy cansado La Biblia dice que Su palabra es un refrigerio para tus huesos La Biblia dice que Cuando tú oyes la palabra Viene una fortaleza sobrenatural Y sabes que a lo mejor estás ocho días Con el cansancio y el dolor de huesos Pero yo te garantizo Que la palabra de Dios Sana y fortalece nuestras vidas Sabes dice que este hombre Pues era especial Estaba Jesús en Capernaum Había terminado de predicar Iba caminando Por esas calles de esta bella ciudad Pero de repente Dice que vinieron a Jesús estos ancianos Y le dijeron Sabes que hay una necesidad Y queremos pedirte que tú vayas Estos ancianos representan La vida de la gente de oración La vida que intercede Ante Ante Dios La vida de la gente que digo Que se pone en oración a la brecha Y dice Señor Pongo en tus manos La vida de fulano De sutana Porque están pasando cosas difíciles Pero Señor tú eres bueno Y como yo les he hablado a ellos de ti Pues tú tienes el poder Para hacer un milagro Señor Que tú tengas misericordia Y que vengas y les restaures Que vengas y restaures esta familia Que vengas y sanes esta persona Y es la intercesión En la oración Así es el papel Que estaban tomando estos hombres Intercediendo Llegando a Jesús Para decirle Este hombre No solamente tiene una necesidad Si no es un hombre que te ama Es un hombre que ama Nuestra nación Y nos ama tanto Y sabe tanto de tu palabra Y ama tanto tu obra Que él mismo Construyó Una sinagoga La sinagoga Era el lugar De la adoración Era el lugar Donde la gente Hacía los sacrificios Donde se le celebraban Las fiestas Las sinagogas Representan la congregación En nuestros días Dice Él ama tanto tu obra Y tiene las facultades Y tiene Pues la solvencia económica De tal manera Que para él No fue difícil Edificar Una Una Sinagoga Para que tu nombre Sea glorificado Ahora Jesús no hace milagros Porque alguien da más O da menos Aunque Dios Toma en cuenta La actitud Y lo que hay En nuestro corazón Pero Hablaba acerca De que amaba La nación La Biblia dice Que Yo bendeciré A los que te bendicen Y maldeciré A los que te maldicen Y también dice Ora por la paz De Jerusalén Cuando alguien Bendice a Jerusalén Cuando alguien Bendice al pueblo De Dios Automáticamente Se desata Un poder Sobre la gente Ahora Nosotros somos El pueblo de Dios Nosotros somos El Israel espiritual Cuando alguien Te bendice Es bendecido Cuando alguien Te maldice Pues se está metiendo En un problema No contigo Sino con Dios Cuando alguien Busca tu mal Por eso dice El Señor Ora por tus enemigos Porque Yo voy a tomar Pues La manera De poderlos Poner en orden Pero Puede ser fuerte Y entonces Cuando tú intercedes Dios aún tiene Misericordia De tus enemigos Aunque algunos dirán Señor Elimínalos Digo ilumínalos Ilumínalos Padre Pero dice Que este hombre Y estas personas Vinieron Hacia 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 Jesús Y le dijeron En Lucas 7 Verso 3 Dice Cuando el centurión Oyó hablar De Jesús Cuando oyó Hablar De quien Sabes que hay Una necesidad De que la gente Escuche De Jesús En estos tiempos La gente vive Con temor Con pánico Sobre las calles Si tú echas Unos cuetes En la calle Tú vas a ver Que la gente Se avienta al suelo Y se corre Y se esconde Pues nadie va a decir Ay son cuetes ¿Verdad? Pero es una cosa Tremenda La gente Tiene temor A que le asalten Que le roben Y pues la situación Está así Pero hay otro Tipo de temores Hay el temor Al fracaso Está Está el temor A la destrucción Del hogar Está el temor A la soledad Inclusive hay el temor A la muerte Pero dice Que este hombre Oyó hablar De Jesús Que estaba Jesús Entre ellos Oyó hablar De Jesús Y dice Que entonces Llegaron los ancianos Rogándole Para que Sanase A su siervo Un hombre Que amaba A su sirviente Imagínense Un hombre Que amaba A quien le servía Sabes Que uno De las cosas Que Dios Ve con agrado Es que tú Ames A la gente Que te sirve Que los trates Bien Pero también Desde luego Que te traten Bien a ti Si tú Trabajas O Desarrollas Tu labor En una empresa Una fábrica Una oficina Donde sea Pero en lo que Cabe a ti Si tú tienes Gente bajo Tu autoridad O tú tienes Gente trabajando Para ti Tú debes De tratar Con dignidad Con amor Con respeto Pero me imagino Que conocía Este hombre Este joven Desde niño Lo había criado Lo había cuidado Lo quería Como a su propio hijo Lo quería Como a su propio hijo Y cuando enferma Y está a punto De morir Porque dice Que estaba a punto De morir Dice que le rogaron Con solicitud Y dice Que le dijeron Es digno De que le concedas Esto Porque ama A nuestra nación Y nos edificó Una Sinagoga Y Jesús Fue con ellos Pero cuando ya No estaba lejos Y no estaba cerca El centurión Envió a él Unos amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno De que entres Bajo mi techo El centurión Decía Tanta gente Con necesidades Tanta gente Que clama Tantos que vienen En la calle Algunos los llevan Los llevan En camillas Para que sean sanados Otros están ciegos Otros están leprosos Hay mucho Endemoniado Tanto trabajo Y el Señor Va a venir a mi casa Para Para sanar Él pensó Yo creo que Se puede hacer De diferente manera Sin que Él tenga que Dejar A toda esa gente Una sola palabra De Él Una sola palabra Que salga De la boca De Dios Puede Sanar A mi cielo Sabes que Una sola palabra Que salga De la boca De Dios Puede hacer Cosas muy Tremendas En tu vida Y en tu corazón Sabes que Dios tiene Su palabra Como saetas En las manos Del arquero La palabra Que Dios Envía Va directa Y va Perfectamente Dirigida Al corazón A tu mente A tu vida Lo que tú Necesitas Dice No necesito Grandes cosas Solamente Si el Señor Envía Su palabra ¿Cuál iba a ser La palabra Que el Señor Iba a enviar Hacia su siervo? Eres sano Eres sano Y le dijo Yo entiendo Estas cosas Verso 6 Estamos en Lucas 7 Verso 6 Porque también Yo soy Hombre Puesto Bajo Autoridad Y tengo Soldado Bajo Mis órdenes Y digo A este Ve Y va Al otro Ven Y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Y entonces Empezó A hablar Acerca De la autoridad Dice Yo sé Que tu palabra La palabra Que tú envíes Tiene autoridad ¿Por qué? Porque yo soy Hombre de autoridad Y si yo le digo A ese Soldado Ve Él va a ir Porque mi palabra Tiene autoridad Pero yo Vivo bajo Una autoridad Yo tengo También Mi general Yo tengo También Otras autoridades Militares Y también Si me dicen A mi Ve También yo voy Y como yo Sé los principios De la autoridad Entonces yo sé Que si una Palabra Tuya Es Enviada Esa palabra Va a ir Con autoridad Jesús dijo Toda autoridad Me es dada En el cielo Y en la tierra Toda autoridad Me es dada En el cielo Y en la tierra Y la La palabra De Jesús Tiene autoridad Para mover Los ángeles En el cielo Mover Los ejércitos Celestiales En los cielos Pero mover Todas Las cosas Que suceden En la tierra Él tiene autoridad Para calmar Una tempestad ¿Sabes cuál fue La palabra Que envió En el tiempo De la tempestad? Enmudece Le dijo A los vientos Contrarios ¿Cómo le dijo? Enmudece ¿Usted se acuerda Del huracán Patricia Que hace como Dos o tres años Iba a destruir Todo México ¿Verdad? No nos habían Dicho La verdad Pero estaba Ya preparado Protección civil A nivel nacional Iba a destruir Más de la mitad De la república Era el huracán Más grande En la historia Por lo menos De unos Dos mil años Para acá Consideraban Los científicos Que era el huracán Más grande Que pegaba En una nación Tocando la tierra Pero lo que muchos No saben Es que hubo gente Por ejemplo En Ensenada En Baja California En las costas De Sinaloa Que hubo gente Hijos de Dios Orando Pues algunos En las calles De frente al huracán Muchos estuvimos Clamando Desde aquí Porque pues Nos iba a alcanzar También Y toda la Se levantó Un ejército De gente Orando Y cuando ese Huracán Toca la tierra Se convierte En una tormenta Tropical Me acuerdo Las palabras Del presidente En ese tiempo Debemos De reconocer Que esto Fue un milagro De Dios Una sola palabra Dijo Le dijo Al viento Enmudece Dice Y al instante Al instante Las olas Se calmaron Y el viento Se calma Sabes que Una sola palabra De Dios Puede Traer calma En medio De un hogar Huracanado En medio De un lugar Donde hay Desastre En medio De una familia Donde Parece que Ya las cosas No hay nada Que hacer Pero viene La palabra De Dios Y una sola Palabra De Dios De un día Para otro Puede decir Enmudece Y poner En orden Esa casa Una sola Palabra De Dios Puede llegar A la vida De una persona Dice Envía Tu palabra Y mi siervo Sanará Mi siervo Se salvará Mi siervo Se restaurará Mi siervo Se levantará Y hay gente Que necesita Una palabra De Dios Que venga De su corazón Para que seas Sanado Para que seas Restaurado Para que seas Levantado No sé si alguien Me está escuchando Esta noche Para que seas Bendecido Se necesita Una palabra De Dios Para que calme La tormenta En contra De tu vida No la tormenta El huracán Una palabra De Dios Una sola Palabra De Dios A Bartimeo Le dijo ¿Qué quieres Que te Haga Que vea Le puso Las manos Y sabes Y sabes ¿Qué palabra Envió? Sé sano Sé Sano No le dijo Vamos a hacer Un curso De teología De cinco años Para que Aprenda Las dos mil De las dos mil Treinta y un Formas De obtener La sanidad ¿Sabes? ¿Sabes que se necesita? Alguien que crea Porque la palabra De Dios Está en los aires Lista Para bendecir Lista para sanar Lista para restaurar Lista para levantar La palabra de Dios Es verdad Y la palabra De Dios Es vida Mis palabras Son verdad Y mis palabras Son vida Por eso Cuando viene La palabra De Dios Tú sientes La vida De Dios El zoe De Dios Entra Y viene El ánimo A tu vida Y viene La fortaleza A tu vida Y viene El deseo De hacer De hacer Cosas Para Para Dios Y para los Que están Alrededor De tuyo Dice que el Señor Después de esta historia Sigues el siguiente Capítulo Y dice que se enfermó La suegra De Pedro En este tiempo A lo mejor Dirían los Yernos Bueno pues que sea La voluntad De Dios Si se la quiere Llevar Pero Pero sabes Que Yo sé que aquí En la iglesia No pasa Verdad que no Eso es por allá En otras congregaciones Pero Aquí las suegras Son una Bendición Aquí las suegras Valen Oro Se despertó Más El ambiente Ahorita Espiritual Gloria a Dios Pero muchos Pero muchos Dijeran No, no Ya no molesten Al Señor Déjenla Ya está En sus últimos Días La señora Mírala Ya las alas Le están saliendo Para que Vuele 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 A la presencia Del padre Pero Pedro Pero Pedro Quería A su suegra Pedro Amaba A su suegra Aunque usted No lo crea Y llevó Al Señor Y sabes Que dice Que el Señor Le puso Las manos Estaba muriendo De fiebre La pura fiebre O sea Había una enfermedad No dice Cuál era Pero esa enfermedad Le producía fiebre Usted sabe Que si pasa De 39 grados Es muy peligroso La gente muere O la gente Pues también Empieza a disvariar O empieza A tener problemas Muy fuertes Entonces lo que necesitaba Era sanar De la fiebre Y dice Que al instante ¿A cuánto tiempo? Dice Que se levantó Pero también Dice que Cuando se levantó Servía Al Señor ¿Dónde dice Eso Pastor? Bueno Vaya conmigo Rápidamente A Mateo 8 14 Vino Jesús A casa de Pedro Y vio a la suegra De este Postrada en cama Con Y tocó su mano Y la fiebre La dejó Y ella se levantó Y le Se levantó Y le ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es Una señal De agradecimiento De alguien Que Dios Ha hecho Algo En su vida Poderoso Servirle Aunque Nomás Tres Dijera Un Amén Pero ¿Sabes qué? Una señal De un Corazón Agradecido Con Dios Es Servirle Es El Servirle Y hay Muchas Formas De Servir A Dios Hay Muchas Formas De Servir Algunos Le daban De comer Al Señor Había Mujeres Dice la palabra Que servían A Jesús Con sus Bienes Eran las que le Entraban ¿Cuántos van a comer Hoy? Manita Cinco mil Coopérate Vamos a mandar A hacer cinco mil Tortas Para los que van A venir Le servían Con sus Bienes Si en ti hay Un corazón Agradecido Lo menos Que debes De hacer Es Servirle Al Señor Regresamos A Lucas Capítulo Siete Y vamos Entonces En el Verso Nueve Porque También Yo soy Hombre Puesto Bajo Autoridad Y tengo Soldados Bajo Mis Ordenes Y digo A este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oír esto Jesús se Maravilló Jesús que Hubo dos veces Que Jesús se Maravilló Cuando hubo Gente que Tenía fe Como la Como la mujer Sirofenicia Dice que se Maravilló De la fe Que ella tenía Pero Cuando más Quien sabe O se acuerda Cuando más El Señor Se maravilló Bueno Eso es lo que Estamos viendo Ahorita Quien que Les diga Bueno Cuando Había Incredulidad De Nazaret Dice Se maravilló De la Incredulidad De ellos Dijo No puede ser Tanta Incredulidad Se maravilló No puede ser Tanta gente Con falta De fe No puede ser Que Viniendo La gloria De Dios A este lugar Haya gente Indiferente Gente que No disierne Por eso Después dijo Jerusalén Jerusalén Que Apedreas Y matas A tus Profetas Cuantas Veces Te quise Juntar Como la Gallina A sus Pollitos Y tú No quisiste No Discerniste El tiempo De tu Visitación No entendiste El tiempo De tu Visitación Sabes Que hoy Es un Tiempo De Visitación De Dios Para Tu Vida Hoy Es un Tiempo De Visitación Para Tu Casa Y Espero Que Lo Disiernas Espero Que Lo Disiernas Porque Dice Que Iban Caminando Rumbo Emaús Juan Y otro Discípulo Iban Platicando No Pues ya Ves Todo lo Que Aconteció Vámonos A regresar De Pescadores Otra Vez Este Pues Que Bueno Que Acompañamos A Jesús Dice Que Se Les Apareció Jesús A un Lado Les Dijo Que Platican Hacia Donde Van Pues Vamos Aquí En el Camino De Maús Y Vamos Pues Hacia Galilea Hacia El Mar Nuevamente Es Que Y Por Los Discípulos De Jesús Pero Pues Al Final Dice Murió Y Lo Crucificaron Y Pues Ya Quedó Todo Atrás Ya No Hay Nada Que Hacer Porque Pues Él Dijo Que Iba A Regresar Pero No Regreso A Eso Les Dijo Jesús ¿Sabes Quien Estaba Hablando Con Ellos Jesús Alguien Está Aquí Estaba Aquí Y Dice Y Entonces Jesús Les Volvió Empezar A Hablar Desde Los Profetas Hasta Esos Días Todo Lo Que De Él Se Decía Y Dice Que De Pronto Voltearon Y Donde Se Quedó El Que Venía El Que Venía Con Nosotros Ya No Lo Vieron Y Juan Dijo Que Tontos Somos Era El Señor Era El Señor Que Estaba Aquí Y No Lo Discernimos No Lo Entendimos No Nos Dimos Cuenta Con Razón Estaba Ardiendo Mi Corazón Cuando Hablaba Latía Latía Más Fuerte Sentía Un Fuego Pero No Pude Discernirlo Y Yo Quiero decirte Algo De Parte De Dios Hay Un Tiempo De La Visitación De Dios Para Tu Casa Hay Un Tiempo De La Visitación De Dios Para Tu Vida Hoy Es Un Tiempo De La Visitación De Dios Para Que Seas Levantado Para Que Seas Edificado Una Palabra De Autoridad Si Tú Quieres Maravillar A Jesús Con Algo No Va A Ser Con Que Brinques Con Que Des Maromas Con Que Te Des Golpes En El Pecho Con Que Te Pongas Nopales En Las Rodillas Lo Único Que Le Maravilla Dios Es La Fe De Alguien Que Crea En Él Lo Único Que Alegra El Corazón De Dios Es La Fe De Uno De Sus Hijos Dice Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Que Es Con Fe Agradamos A Dios Fe Que Agrada A Dios Fe Que No Deja De Perder La Esperanza Fe Que No Deja Que Las Circunstancias Lo Apaguen Fe Que No Tiene Que Ver Con Personas Que Están O Ya No Están Si Está Esta Persona Que Bueno Lo Amo La Amo La Quiero Pero Si Se Va No Va A Cambiar Mi Convicción Para Seguir Amando Y Sirviendo A Dios No Dependo De Las Emociones Dependo De Mi Fe De Lo Que He Creído En El Señor Es Que Ahora Amanecí Medio Triste Como Que Ya No Creo Mucho En Dios Dice Santiago Elías Estaba Lleno De Pasiones De Emociones Hoy Estaba Gritando Vencí A Los Profetas De Baal Y El Otro Día Estaba Llorando Ya Me Quiero Morir Señor Mátame Ya Parece Que El Señor Iba A Llegar Y Sale Pues Ahí Te Va Pah ¿Sabes Que Le Dijo El Señor Levántate Como Le Dijo El Señor Levántate Levántate Porque Mucho Camino Te Resta Mientras Algunos Ven Fracaso En Alguna Cosa Otros Ven Una Oportunidad De Tomarlo Y Salir Adelante Y Tú Y Tú Yo Somos Gentes Que Vemos Las Oportunidades Se Me Echó A Perder La Leche Haz Requesón Se Me Cortó La Leche Haz Requesón Haz Queso Pero A Dios Nada Se Le Echado A Perder Ni Tú En Sus Manos Porque Él Está Formando Como El Alfarero Forma El Barro Es Una Palabra Muy Tremenda Pero Dice Que Que Este Hombre Vino Y Le Dijo Señor Que Mi Siervo Sane Regresamos A esa Misma Historia Pero En Mateo 8 En El Verso 6 Diciendo Señor Mi Criado Está Postrado En Cama Como Estaba El Sirviente Paralítico Claro Que Era la Traducción Ahora Se Dicen Personas De Discapacidades Diferentes Lo Que Aquí La Biblia Dice Es Que Era Una Persona Que No Se Podía Mover Estaba Gravemente Atormentado La Enfermedad Atormenta El Hospital Atormenta La Cama Atormenta Gravemente Atormentado Y Postrado Verso 7 Jesús Le Dijo Yo Iré Y Le Sanaré Yo Iré Que Yo Iré Y Le Que Yo Iré Te Sanaré Yo Iré Te Levantaré El Gran Yo Soy Quien Te Enviamos Es El Gran Yo Soy Porque Le Dicen Yo Soy Porque El Señor Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Porque El Señor Dijo Yo Soy El Alfa Y Omega El El Porque El Señor Dijo Yo Soy Tu Bandera Porque El Señor Dijo Yo Soy Tu Escudo Porque El Señor Dijo Yo Soy El Que Te Defiende Porque El Señor Dijo Yo Soy El Que Te Sano Porque El Señor Dijo Yo Estoy Contigo Todos Los Días De Tu Vida Hasta El Fin Del Mundo Él Es El Gran Yo Soy Yo Iré Yo Iré Y Te Sanaré Dáselo Fuerte Yo Iré Y Te Sanaré Paz El Hermano Le Tengo Que Hacer Una Liberación Una Sanidad Tres Encuentros Cinco Escaleras Al Éxito Y Siete Sabes Que Jesús Dice Yo Iré Y Te Sanaré Yo Te Sanaré Hoy Yo Te Restauraré Hoy Yo Te Levantaré Hoy Tú Necesitas Una Palabra Viva De Dios Tú Y Yo Necesitamos La Palabra De Verdad Solamente Conoceréis La Verdad Y La Verdad Te Hará Libre Porque Yo Sé Que La Palabra De Dios Tiene Autoridad Por Eso Yo Estoy Esperando Que Venga Una Palabra De La Boca De Dios Para Que Me Sane Totalmente Aquí Todo Esto Que Venga Una Palabra De Dios Para Que Venga La Sabiduría A mi Corazón Y A mi Mente Que Que Venga Una Palabra De Dios Que Diga Yo Te Fortalezco Reinaldo Para Que Siga Yo Hasta El Último Día De Mi Vida Predicando La Palabra De Dios Yo Iré Y Le Respondiendo El Centurión Respondió El Centurión Y Dijo Señor No Soy Digno De Que Entres Bajo Mi Techo Como El Señor Va A Venir El Señor Es El Rey El Todopoderoso Yo Pues Vivo Bien Pero Mi Casa No Es Ni Siquiera Digna De Un Rey ¿Sabes Que Estaba Diciendo? No No Soy Ni Digno Señor De Ti Cuando Hay Gente Que A ver Cuando Vienes A Dios Y Me Arreglas La Vida Aquí Porque ¿Sabes Qué? Dios Resiste Al Soberbio Y Da Gracia A Los Humildes Bájale Dos Rayitas Y Llega Delante De Dios Con Humildad Con Humildad Es una Persona Que Escuchaba Dice No Pues Yo Estoy Bien Parado Con Chucho Bucles Y ¿Ese Quién Es? No Pues Así Le decimos En mi Pueblo A Jesús Chucho Bucles Le Tu Abuela Bucles Porque El Señor Es El Señor El Rey De Reyes Y El Señor De Señores Se Llama El Señor Jesucristo Ni Es Chuy Ni Es Chucho Ni Tu Abuelita Es El Rey De Reyes Y Es El Señor De Señores Oraba Oraba Junto A Un Hombre Y El Hombre Decía Señor Ven Con Tus Manecitas Y Toca Le Oye ¿A quién Estás Orando? Pues A Diosito Ay Hazte Para allá Porque Si tú Oras Un Diosito Y Con Unas Manecitas Por eso Estás Así Yo Oro Al Dios Todo Poderoso Y Su Mano Y Su Diestra Es Toda Poderosa Él Es El Dios Todopoderoso Dale Un Aplauso Al Señor Alguien Podrá Hacer Que Jesús Se Admire Hoy Por La Fe Verso 10 Al oírlo Jesús Se Maravilló ¿Qué Hizo Jesús? Se Maravilló ¿Cómo Vas A Hablar El Día De Hoy? ¿Cómo Vas A Hablar El Día De Hoy? Te Vas A Estar Automaldiciendo Y Autodecretando O Vas A Estar Hablando La Palabra De Dios Sobre Tu Vida Gracias Señor 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 Cuando Soy Débil Soy Fuertes Y Porque Eres Fuerte Cuando Eres Débil Porque Cuando Soy Débil Es Cuando Confío Más En Ti Señor ¿Cómo? 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 Dice Jesús No he visto Tanta fe En esta casa Se Maravilló Jesús Cuando Da Cuentas De Las Finanzas Le Voy A Dar Un Cuenta Sábido Semanas Que No Tenemos Ni Para Pagar Los Empleados Y ¿Sabe Qué? Ese Ese Mi Esposa Pues No No Vamos A Poder Pagar La Renta No Vamos A Pagar Porque Están Así Pero Yo Le No Te Preocupes Tranquila Por favor No Te Preocupes De Eso Porque Dios Nos Va A Sorprender Dios Nos Va A Sorprender Dios Nos Va A Sorprender Dios Y Me Imagino Al Señor Viéndome Ahí Unos Billetitos Para Al Pastor Para Que Paguen Todo Lo Que Debe Uh Dáselo Fuerte Al Señor Aleluya Dile al Que Está A Tu Lado Dile Dios Te Va A Sorprender No Pero Díselo Con Fe Dile Dios Te Va A Sorprender Or Hazle Dile Amén El Señor Se Mara El Señor Se Mara El Señor Se Mara Y Dijo A Los Que Serían Desiertos Digo Que Ni En Israel He Hallado Tanta Fe Como En La Casa De Hilda En Israel No He Hallado Tanta Fe Como En La Casa De Simi En Israel No He Hallado Tanta Fe Como En La Casa De Olga En Israel No He Hallado Tanta Fe Como En La Casa De Tati En Israel No He Hallado Tanta Fe Pon El Nombre De Tu Casa Como En La Casa De Como en la casa de Dáselo fuerte al Señor Que bueno que pasó Armando Pero eso no quiere decir que me queda un minuto Para terminar Verso 11 dice Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob En el reino de los cielos Más los hijos del reino Serán echados en las tinieblas de afuera Eso será el lloro y el crujir de dientes Que si los hijos, los que fueron hijos pero no creyeron Porque la fe, la salvación es por la fe Ahora, fíjate la salvación La palabra salvación Yo se los he dicho muchas veces Tiene en el idioma hebreo muchas connotaciones ¿Verdad que sí? O sea, no sé si salvación para la vida eterna Esa es la más grande, la más grande Pero la palabra salvación es rescate también Cuando estás en una situación y viene el rescate Cuando estás pasando un momento difícil y viene el rescate Cuando estás en medio de la tormenta Se está hundiendo el barco y viene el rescate Cuando los doctores dicen ya no hay nada que hacer y viene el rescate Y te pone allí Verso 13 Entonces Jesús dijo al centurión Ve y como creíste este sea He hecho Aquí si la palabra de poder ya está enviada ¿Cuál es el otro ingrediente para que se active? Diga conmigo la fe Diga conmigo la fe Diga conmigo la fe Dice como creíste Te sea hecho Te voy a decir algo Como estás creyendo ahorita Como te estás atreviendo a creerle a Dios Va a ser hecho Ahorita Como creíste este sea Hecho Dale un aplauso fuerte Al Señor Y su criado fue sanado en aquella misma hora En aquella misma hora A la hora que el Señor mandó la palabra Y a la hora que hubo alguien que lo creyó Se activó Y en esa misma hora Diga conmigo En esa misma hora En esa misma hora Diga conmigo Yo creo Que en esta misma hora En todo lo espiritual Y en todo lo material Están sucediendo transformaciones Para bendición De mi vida Porque yo Creo Dele el mejor aplauso al Señor De esta noche Como creíste Te sea hecho Póngase de pie Y vamos a orar Amén 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 Cuando pasen los de la alabanza Sonrían por favor Luego me ponen cara de ángeles Bien solemnes Sonrían Amén 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 Amén